Muchas gracias señora presidenta, compañeras y compañeros, si no arreamos a este poder ejecutivo, lamentablemente no va a pasar nada. Así lo vimos la semana pasada con la presión que ejercimos para conocer el control de la vacunación que ha tenido el país hasta el momento. Desde el 3 de febrero en la comisión de la caja, algunos integrantes le pedimos explicaciones al señor ministro de Salud y a don Román Macaya sobre este tema. Desde ese momento les hicimos ver el lento proceso con el que se inició la vacunación, pero el tiempo ha pasado y la situación sigue similar, con más pérdidas humanas. Mientras tanto, el señor presidente alardea en sus redes sociales alianzas recientes que se han dado y acciones para acelerar la vacunación. Es en serio. Le debería dar, repito compañeras y compañeros, pena, más bien comunicar estas acciones cinco meses después del primer lote de entrega, aunque por dicha se van a tomar acciones. ¿Por qué no se hicieron antes? Siempre lo único que refleja es una mala o inexistente planificación. Estos lujos ningún país se los puede dar en una pandemia que genera muerte y dolor día a día en la casa de muchos y de miles de costarricenses por nexos. Justamente ayer se publicó un video anunciando acciones para acelerar ese proceso. Sin embargo, esas acciones se tuvieron que tomar desde hace bastantes meses. No podemos dejar estos grandes temas que son los que están marcando si una persona sigue con vida o muere a la libre o a discreción de una administración que ha mostrado su ineficiencia y sus malas decisiones. A cinco meses de la entrega del primer lote de vacunas, la información que tenemos de la adquisición, de la logística, de la distribución, de los pagos, de las condiciones del contrato, de la cantidad de vacunas proyectadas a entregarse, entre otras informaciones, es absolutamente ninguna. Estas son solo algunas preguntas que están sin responder y que son importantes para el conocimiento de todos los costarricenses. Igualmente es necesario contar con trámites más expeditos y menos burocráticos para que las farmacéuticas y clínicas privadas puedan también brindarles a los ciudadanos la vacuna. Solo así posiblemente se alcance una vacunación en todo el país de forma expedita, como lo han logrado otros países del mundo. ¿Cuántas dosis por semana se comprometieron las casas farmacéuticas a enviarnos? ¿A cuáles otras empresas tocaron puertas? ¿Por qué desde un inicio no se solicitaron vacunas a otros países y potencias que han tenido excedentes de vacunas? ¿Por qué esperar a que el país colapse para tomar estas medidas? No aflojemos, compañeros y compañeras, a este gobierno, PAC, hay que tenerlo a mecate corto. Repito, compañeras y compañeros, no podemos dejar estos temas en manos de un poder ejecutivo donde su manera de operar es reactiva y no propositiva. En buena hora aprobamos una moción donde tendremos próximamente al señor ministro de Salud en este plenario, entregándonos e informándole a Costa Rica todos los detalles del proceso de vacunación, lo cual es vital para que nuestros ciudadanos sigan con esperanza y aseguremos su vida. Ahora, estos procesos de control político son necesarios y no podemos pecar de ser una oposición dormida o confiada de lo que hace el poder ejecutivo. ¿Cuánto tiempo antes de la llegada del primer cargamento se trabajó en la logística de la vacuna y su distribución? ¿Cómo se iba a distribuir la misma? ¿Cuáles criterios se consideraron para dicha distribución? ¿A cuáles distritos o cantones se les iba a enviar primero las dosis? ¿Cuáles fueron esas comunidades elegidas y por qué? Estas son solo algunas preguntas que están sin responder y que les repito, son importantes de contestar. Yo les agradezco, compañeros, que estemos atentos y que esta comparecencia tenga la profundidad que requiere. Muchas gracias.